Con mucho gusto, una canción que yo la grabé en Colombia en 1972 y que no ha perdido, no ha perdido su contenido, no ha perdido lastimosamente, no ha perdido su contenido. Seguimos con guerras, seguimos con hambrunas, seguimos con situaciones negativas que nos llevan tal vez a un mal final. Señoras y señores, del maestro José Barros de Colombia, violencia. ¡Oh! Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror, es el llanto de las padres que tiemblan de desesperación, Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te cañas en ti ni de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejaste en el campo nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir Sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? No más violencia, no más guerra Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror Es el llanto de las madres que pierdan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas en ti ni de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejaste en el campo nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir Sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Chino de la cochinchina Arriba la mano los ecuatorianos Arriba, palma Hey, 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 hey Palma hacia arriba, arriba, arriba Con amor, oh, yo quiero cantar Sí, señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre me dejes decir Y por cualquiera que tú estés ecuatoriano soy Mi mañana, mi mañana recordarás Con ese entorno, cielo azul Que te unirán con mi corazón Ese amor, ese amor que vienes aquí Y te hará regresar a ti A tu lindo Ecuador Con las manos arriba, las manos arriba Que tú en esa paz, arriba una manito La gente linda de Cume Ya no vamos Muchas gracias, que no les vamos a ver ¡Venga! Somos ecuatorianos A mucha honra Somos camelladores, insignes, bailadores Con amor, oh, yo quiero cantar Si, señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre me dejes decir Y por cualquiera que tú estés ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Con ese inmenso cielo azul Yo estirando mi amor Ese amor, ese amor que vienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador La de Bruyere Muy bien ¡Uno! ¡Gol! 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 ¡Viva el Ecuador! ¡Gol!